Joder, ya me he echado a la jodilla, ¿eh? Me vas a dar tanto unas copilillas ingüenas, ¿eh? He marcado por ahí una corredera verde, si te vale. ¿Sí? Ahí está. Aquí. ¿Dónde estaba? Joder, tenía el notario de un... Un fusil de caja, ¿debas a hallar un día que no jugué con un fusil de caja? El fusil de caja es bueno, ¿eh? Coño, es un poco de chico. Es rápido de cargar mi total y... ¿Qué? ¿Y había escuchado de un cofre de...? ¿Eh? Y le dan la cabeza a los orientales. Ahí está. Joder, había escuchado de un cofre de espalaje y lo haría lo suyo para lutear, ¿eh? En la casa, en la casa, ¿eh? Ahí, pero adiós, le voy a co- Voy a co- Voy a co- Voy a co- Voy a poner, me voy a poner... Adiós. Hostia, adiós, por aquí. Claro, aquí tiene un fusil de verde, azul. Llevo, llevo uno azul. ¿Eh? 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 ¿Dónde coño está el fusil, eh? Ahí, eh... El cofre, ¿eh, copo? No, lo he escuchado por ahí. ¿Tú lo escuchas que es, eh? Ah, no es un cofre, yo, eh... Es la coja esta, un padre, de... La nevera esta de cogelado. El pescadito es mejor que un mini, eh. Yo llevo una mini. Ahí. Vamos a tomar. Pómatelo. Era esto, ¿eh? No, yo he picado ya a la mitad de los coches. Ah, es que así no puedo picar. No, 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 me lo quería comprar, ¿eh? Era un pepino, ¿eh? Era. Era, era este, cabez, era este, era. Era esta, ¿eh? Era. Lo juro es que se ponga... ¿Sabes? ¡Ay, no! ¿Me pongas ahí? ¡Vámonos! Era este, era. 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 ¿No va a caer dro en la cabeza? vamos a esconderlo con esto hola los muñecos de este nivel hola nos escondemos dentro, ahí va a venir algún personal ostia ahí la ves al lado poco y yo aquí no, por suerte no ostia franquito ese me voy a llevar el bote o los minis mejor espérate el pescado este espérate, espérate, espérate me voy a comer pescado ahí está me llevo los minis más el miel es ni peca salido fucil este también me gusta más que el cari, el fucil de caja el fucil de caja para los noscos yo con este no le he dado todavía un nosco pero con ese ha eliminado no sé qué con un arma noble de una época tengo un tío aquí es un bo, dejo no, 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 no no, 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 no es un bo, es un barco yo le une el ave Se la va a llevado, ira, ira, ira. Lo he visto explotar. No. Je pone, je pone. Vas a darle un logro, je pone. No. Yo soy tu padre. Je, 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 lo dije yo ayer. Aquí tiene un botiquín. Uno, no, dos. Je pone. No. Yo soy tu padre. Je, 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 lo dije yo ayer. Je, 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 je. Mira allí, tiene una escopeta. Tarticazo. No, ya, acabo de coger una, que a ver. Hostia, le voy a dar tres botiquines, copo. Eh. ¡Hostia, eh! Cuidado. ¿Te ha disparado a ti? Vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Lo puede marcar? Sí. Ah, vale. No, vale. Sigo la vena, ha diosto una boble, yo. He lao en el pecho. Y yo en la pierna. He agir un bot. Sí, porque... El look que llevaba no era muy mejor que digamos. Pues me llevo el mini. Y el compañero pues estaba en Nueva York, ¿o no? Más o menos, eh. Coño. Vamos a ir por un arma a la CD, eh. Yo quiero un AWP, tío. El de Ráfaga es el nuevo. ¿Cuál es, copón? ¿Has metido un arma nueva? No, el de Ráfaga es el nuevo que es morado y legendario. Mira, tío, tío, tío. Ey, por la derecha. Ese no es un bomb, eh. No, ese no. Ese me ha deleteado. Ey, otro por la... ¿Dónde está? Está aquí el oceto esto, eh. Está blanco. Está blanco. Está ahí en la paja. ¿Qué paja, copón? Aquí. Ah. Vale, yo le he dado al novio. ¿El novio dónde está? En la paja también. Reventado y un escudo, ese. Muerto. Buena. Chua, este lleva a cojitas. Adivin te quedas a la escopeta esa, eh. Bueno, cojétela tú. No, yo quiero la escopeta. ¿Eh? ¿Otra vez, tío? Me va a deletear. ¿Cuántas veces me voy a tener que echar mini? ¿Pero dónde están notas? Ah, arriba del tejo de la caja, ¿eh? Ajá, vale, vale. Lo veo. Tiene que moverse, ¿no? ¡Oh! ¡Turraca putana, hijo de la gran puta! Cuarta dauer. ¿De arriba del tejado? Hey, hey. Me ha hecho unos mini. Tenemos otro aquí, eh. Al lado. ¿A dónde? ¿Dónde? Un dúo. Aquí al lado. Hey. Vale, lo veo. Lo tenemos justo al lado, eh. Uh, acaban de reventar los de arriba, ahí. ¿Está matado? ¿Está matado? ¿Viste el arma que tú dices? ¿Está matado? ¿Uno herido? Oye. Me viene el compio aquí. Muerto. Viene. No, 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 no. ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se me dan más el a-ed? Cuidado, eh. Que viene. Que la gente es un bueno. Sí. ¡Hugo muerto! No está herido. Está aquí, está aquí conmigo. ¡Hugo! ¡Hugo de puta! Está blanco. ¿Dónde está? ¡Muelto! ¡Tapa! 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 ¡Fo! ¡Fo! ¿Cuántas kills llevas? Nos quedan dos tíos, eh. Llevo seis. Yo cinco. Qué buena. ¡Amovi! ¡Amovi! Esto es una partidita buena para jugarla. ¡Ale, usted! ¿Tienes mini? ¡No! ¡Fo! ¡Fo! ¡Cómo no hemos cargado las notas ahí, a mí yo! ¡Toma! Lleva tú los mini y los llevo yo. No da igual, si me da uno que sea. A por lo que el de este día tenía cositas. Tiene escar y todo. Es verdad. A por los últimos. A mí no están campeando la cajita esta. No, hombre. La gente tiene que estar posicionada bien. El punto fijo. Claro. Pero no hay montaña, eh. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Dónde es gopó? 110. Es un bo. Márcalo, márcalo. Vale, lo veo. Lo reviento, eh. Cuarto. Y ahora queda el compi, que el compi está en la... No, el compi está en el agua, ¿no? En un seto. En un seto. En un seto. En un seto está, lo veo. ¿A dónde gopó? En el seto de atrás, en el chiquitito. Dos... Ciento diez, eh. No, miro. Vale, vale, vale. ¡Hale, focu! Vale. Toma, en la mocha compañero En la cabeza le he dado 275 Y me ha dado a mi también 110 Yo me he hecho 7 kilómetros Yo me he hecho, creo que 8 No estoy seguro Ahí está, más o menos Tío, pues hay una buena partida La voy a guardar, creo ¿Tú te has salido? Si, si no, no puedo guardarla Pues espérate, vi también Para dejarlo y vi algo